¿Qué tal, hermanos y hermanas? Soy el padre Ezequiel Sánchez, aquí su rector del Sanctuario de Nuestra Señora de Guadalupe, de la Arquidiócesis de Chicago, casa de ustedes. Como pueden ver, estamos aquí en la Capilla de San José, dedicado a aquel patrón, patrón de la familia y patrón de la iglesia. Pero específicamente le estamos hablando a todos ustedes de una manera especial porque este domingo, nuestro señor cardenal, arzobispo de Chicago, nuestro pastor, invita a todas las parroquias y todos los católicos que le ayuden con una campaña anual que hace. Esta es la campaña anual de la Arquidiócesis. A través de esto, hermanos, en este folleto que van a recibir, todos podemos ver los logros y sobre todo los retos que queremos llevar a cabo con esta petición. Sabían ustedes que a través de esta petición que pedimos y apoyamos, hay sacerdotes, hay diáconos, hay servicios, por ejemplo, en la cárcel, en los hospitales, hay servicios de preparación a diáconos, hay servicios para preparación líderes de laicos, hay servicios de muchas maneras en la cual el señor cardenal se está preocupando por el bienestar espiritual de cada uno de nosotros. Por eso, para lograr todas las metas que queremos llevar a cabo, estamos invitando a todos los católicos a participar. No quedemos exento a nadie. Nosotros sabemos que todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, pero no estamos pidiendo sacarle el pan de cada día. Estamos diciendo, confíe en Dios para poner en sus manos lo que se necesita para servir a los más necesitados, especialmente a través de nuestras caridades católicas y otros programas que atienden a los inmigrantes y a los más necesitados de nuestra sociedad. Cada uno vamos a recibir un sobrecito como este, que adentro del sobrecito tiene una lengüita. En esta lengüita contiene la petición que ponga su nombre, dirección, etc., y la cantidad de donación que quiere ser durante todo un año, no inmediatamente, lo puede ser durante el año. Y también se le invita a que ponga aquí, en la parroquia que usted pertenece, o si viene aquí al santuario, ponga el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. O si no tiene parroquia y quiere participar, ponga el santuario de Guadalupe, porque usted quiere este lugar y quiere que este lugar siga beneficiando del ministerio que se le ofrece a través del ministerio del señor arzobispo. También puedes participar en esto a través del sitio de web de la Arquidiócesis, la cual vamos a dedicarles a ustedes. Pueden también hacer esta ofrenda y hacer esta petición online, hacer su compromiso, sin tener que donar nada inmediatamente, pero sabe, como familia, vamos durante esta cuaresma, dedicar un dinerito para que las necesidades de los más necesitados se den. Nunca nos imaginamos que quizás nosotros, quizás lleguemos a ese momento donde necesitemos caridad de otros. Espero en Dios que no lleguemos a carencias de ese tamaño, mucho menos que le toca a usted, porque la pobreza, aunque la persona que vive la pobreza, es noble y está lleno de bendición, ni esperamos que Dios responda a sus necesidades, todavía es muy pesado y muy duro. Por eso, hermanos, les animo como su hermano rector, vamos a entrarle todos, ayudarle a nuestro señor cardenal, es nuestra Arquidiócesis, tenemos que responder con generosidad para iluminar este mundo, ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Hay que responder a Cristo con caridad. Que Dios y la Santísima Virgen los bendiga mucho. Amén. 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 Amén.